Hola amigos, que tal, como están? Ya saben que yo Merengues, soy su amigo El Güero y este mero es su canal Urbaneando Ando hermanos como les comentaba al final del video pasado donde recorrimos el museo más angosto de Guadalajara que por cierto aquí lo tenemos enfrente chequen, es esta, esta es su anchura las personas encargadas del museo Palacio Ocampo está exhibiendo una serie de, ahora si que de asesinos seriales y la cual cuando nos vieron aquí colaborando mi amigo Jesús Pintor, al Moncho y al Les nos hicieron la invitación, se les hizo interesante el contenido y nos hicieron la invitación a explorar y a investigar que clase de asesinos seriales se encuentran aquí interesante no? no les latería entrar acá y ver que nos encontramos a ver que se encuentra en todo este museo amigos acompáñenme esto se llama Urbaneando Ando hermanos acá nos encontramos a Hannibal Lecter creo que todos lo recordamos, creo que la mayoría lo conocemos por la película de El Silencio de los Inocentes miren amigos no sé si estos aquí venden souvenirs pero no sé si estos monos no creo eh porque se ven muy muy como del museo no creo que estén a la venta creo que son de exhibición miren amigos para que se den una se den cuenta pues de como más o menos diseccionaban a las personas esas personas que le quitaban a la vida los asesinos seriales en pocas palabras y algunas de sus herramientas chequen nada más miren aquí está este gusto que tenemos es de Ilse Coach 1906 1967 Alemania la zorra de Buchenwald esta en realidad no me hace muy bien la historia pero ahí se las dejo también sigamos con el recorrido hermanos miren aquí les comentaba que esto es al parecer si son souvenirs ya que cuando vengan a visitar este lugar pueden venir a llevarse souvenirs ah miren que chidas más caras me dan ganas de llevar una de esas esta de abajo está bien chida está este lugar de entrada miren amigos si está de terror está muy muy de terror una cosa es entrar por ejemplo al museo de cera a ver la sección de terror que bueno son leyendas son cuentos pero esto esto que estamos aquí viviendo en este lugar recorriendo estas si fueron historias reales fueron historias verídicas ah no manches chequen que impactante se ve increíble se impresiona impresiona hiciste ahorita que vamos a subir aquí vamos le dando aquí en el recorrido de la escalera pues tenemos algunas algunas historias de varias personas ya que hay muchísimas Jeremy Brudos miren amigos este payaso creo que creo que algunos conocemos la historia incluso miren lo que dice aquí del payaso no mirar al payaso directo a los ojos chequen amigos impactante no infancia abuso físico y psicológico abandono adolescencia coraje frustración pensamientos violentos maltrato a los animales madurez coraje pensamientos violentos homicidio periodo de enfrentamiento emocional y reincidencia este era el payaso asesino este señor daba pues mucha tortura física y psicológica hasta bueno les quitaba la vida y bueno hasta que un día lo aprendieron le quitaba la vida sobre todo a niños ya que ese era su trabajo y bueno era su fuerte de él se puede decir lo atraparon a este señor lo hallaron culpable y le dieron muerte en 1994 con una inyección letal seguimos con el recorrido amigos vamos arriba a ver que manos topamos este recorrido tiene un toque muy especial ya que si ustedes se fijan este lugar está instalado en una casona pues aquí del centro una casona muy vieja muy antigua y eso como que le da si ustedes pueden ver amigos lo tenebroso que se ve le da un aspecto muy muy distinto y este digámoslo así un poquito más siniestro hermanos miren aquí nos recibe este payaso el payaso tenebroso además déjenme decirles que a la entrada aquí es el recorrido del museo este les van a prestar unos audífonos como los que estamos viendo los que tienen ellos los chavos y este mientras ustedes están haciendo el recorrido les van a estar explicando cada cada cuarto cada habitación lo que hizo cada asesino sería la case de medio maníaco la verdad si está cañón aquí déjenme pongo un poquito de luz porque este no se ve casi nada permítanme bien amigos regresamos con un poquito más de luz este así no debe de ser el recorrido no debes de usar lámparas pero para que ustedes puedan disfrutar un poquito más el video y vean lo que se pueden encontrar en este impactante museo este bueno nos dieron permiso de poner un poquito de luz para que ustedes vean más o menos de lo que se trata y bueno aquí podemos ver ella es la viuda negra de Laporte aquí podemos ver su descripción un poquito complicado manejar la luz pero ahí podemos buscar les les recomiendo su información ahí se las voy a poner en las tarjetas abajo para que veamos su este su información de la viuda negra chequen amigos estas fotos al parecer con cuidado estas fotos al parecer son fotos originales de esta señora de la viuda negra chequen amigos exactamente estas son fotos originalitas de ella de ella y de su familia de su gente este ustedes den el video así tranquilitos pero la verdad este si está algo impactante miren además algo bonito que tiene este museo es que te invitan a que sientas la a que vivas la experiencia como ellos aquí que están viviendo la experiencia tal cual estarían viendo la tele junto a a un asesino o a una asesina en este caso miren amigos chequen esta es la madre asesina Marta Johnson Georgia Estados Unidos apodo la madre asesina nació en el 55 asesina vengadora utilizaba solo su cuerpo como arma este asesinaba sola era sedentaria y ya empezó a los 22 años su no me gusta repetir tanto la palabra pero ella empezó a asesinar gente a los 22 años este era muy desorganizada tipología de víctima sus hijos móvil sacrificios humanos para salvar a sus hijos o sea no ocupo explicarles tan detallado porque ya saben que youtube a veces nos restringe ciertas frases este pero bueno esta es la madre asesina aquí están simulando el cuarto vean la escena ahí en los zapatitos de niños juguetitos de niños este acá sus fotos de los niños líquido hemático embarrado en las paredes más fotos hay de sus hijos jugando pueden verlo ahí abajo está uno de sus hijos y bueno ella acostada tranquilamente viendo la tele wow impactante miren amigos ella se llama se llamaba leonardo leonarda chanchuli la jabonera la jabonera de correggio miren amigos número de víctimas comprobadas tres tipología de las víctimas mujeres solteras mujeres solteras mujeres solteras o divorciadas móvil magia y ocultismo hacer jabón con la víctima y postres con la sangre a eso le dedicaba esta señora miren ahí está inocente se ve ¿verdad? pobrecita como le sufría no manches y yo creo que a pesar de como se ven las escenas así de fuertes este creo yo que que no es nada comparado a lo que en realidad este hacían ellos miren amigos en esta escena con su cinta de precaución de no entrar aquí tenemos ah pues miren la sección de la mata viejitas esta es la sección de la mata viejitas esta es una máscara que utilizaba ella ya que antes de delinquir era luchadora era hacía lucha libre practicaba el deporte de lucha libre y ella era enfermera entonces esta es la escena de cuando acababa con las personas mayores miren amigos sabes que es lo que me gusta que aquí en cada cuarto te ponen como una no solo te ponen el el mono representativo sino te ponen la escena con tipo de cosas de la época por ejemplo vean la tele muy antigüita muy vintage por cierto esa tele esta muy bonita pero aquí vean amigos es una escena fuerte fuerte yo me tuve que regresar por la luz en esta escena porque no se veía mucho y bueno si se ve impactante adelante si seguimos con el recorrido a ver que nos topamos por acá miren amigos aquí nos encontramos con otra escena que ahorita les vamos a decir se llama los sangrientos vender familia vender madre malivender lugar alemania apodo los sangrientos vender infancia tipo de asesino en grupo o sea que estas personas en familia le quitaban la vida a personas creo yo pudientes dada la escena sin leer tanto ahí el el letrero que tienen ahí la reseña este creo que le quitaban la vida a personas pudientes de dinero que ellos veían de dinero vean la escena amigos fuerte ¿no? y la señora acá encantada de rezar viendo la escena tan grotesca tenemos por acá hay un ventilador con calor estamos en mayo y está haciendo un calor que para que les cuento hermanos bueno continuando el recorrido este acá podemos ver hay una reseña año de nacimiento 1906 infancia madre con obsesiones religiosas y morales huérfana de padre número de víctimas 24 comprobadas 2 tipología de víctimas mujeres móvil misionero modos operantes tiro con arma de fuego disección de cadáveres mutilación canibalismo uff toda una joyita si este les digo que si hace que de cierto miedo no les voy a decir que no también o sea no digas tú que uff que miedo como diría el chavo del ocho que bruto pero el hecho de estar en este lugar con este tipo de escenas en una casona así de antigua este si te remonta un poquito más ah miren la silla eléctrica te remonta un poquito más a aquellos entonces y este y bueno te da un poquito más de de miedo muy recomendable a mi me está dejando un muy buen sabor de boca gracias a le agradezco a Oscar por hacerme el favor de contactarme con con la persona de aquí del museo que fue la que nos dio el acceso a mi amigo Jesús Pintor de Explorando el Pasado a mi amigo El Moncho de Mis Viajes a lo Desconocido y mi amigo Ness de Trivialidad del Misterio los cuales les recomiendo mucho mucho su canal su contenido ya que son unos talentazos se los recomiendo mucho échense un clavado amigos de mi canal por favor miren hermanos venimos de acá ahorita íbamos a documentar esta parte pero había dos personas la cual no quisimos interrumpir pero este asesino bueno creo que es de los contemporáneos más más reconocidos por nosotros por todos el señor Charles Manson Charles Manson el cual estamos viendo aquí en video aquí chequen estaba totalmente loco este señor tenía la capacidad de de manejar la mente de lavarles el cojo como decimos a muchas personas y mandarles a quitar la vida a las personas que él decía él sin mover un dedo sin ensuciarse de sangre de hecho no tiene ningún delito ningún asesinato este dirigido a él o demandado hacia él lo que tenía él era que era muy inteligente y le lavaba el cojo a muchas personas para que delinquieran en su nombre seguimos para acá hermanos acompáñenme bien amigos continuamos con el recorrido miren como les digo es una casa muy antigua miren esto le da un toque un poquito más siniestro un toque un poquito más perturbador al lugar no creen ahorita vamos con la luz aquí de refuerzo para que para que ustedes vean un poquito mejor cómo está el rollo ya que si grabara sin esta luz creo que el video saldría muy oscuro y bueno para que lo vean hermanos si les está gustando este video tírenme paro suscríbanse a mi canal es totalmente gratis y denle un like eso nos da mucho mucha vitrina sus like háganos el paro y aquí en el camino nos topamos a mi amigo que hoy tengo el gusto de conocer a mi amigo Jesús Pintor disculpa lamparazo hermano te estoy encandelando cómo te parece el hogar hermano está súper chido para que vengan y lo conozcan no es lo mismo verlo por la tele o estar a vivir la experiencia te ponen unos audífonos para que vayas escuchando todo lo que hicieron estos asesinos y los conozcas cómo eran y sus modos operandi cuántas víctimas hicieron bueno infinidad de datos que te pueden dar aquí exactamente y aparte les comento que le da un tinte muy especial la casona así es la casa donde estamos la casa muy vieja yo creo que fácil tiene doscientos años yo creo la casa fácilmente sí es una de las casas más antiguas aquí del centro de Guadalajara exacto y donde están poniendo este museo es absolutamente interesante exacto ¿cuáles son tus redes hermano? ya sabes ahí estamos en explorando el pasado en youtube en facebook también lo tenemos poco subo contenido pero ahí lo tenemos también y por ahí también estamos en youtube sacando los hierros para que no se despeguen si te gusta la detección conmigo se les recomiendo hermanos Jesús Pintor chido hermano vamos a continuar este recorrido miren amigos esta es la vista que tenemos ahí está abajo la escena de Charles Manson y para este lado miren aquí tenemos una cinta que ya nos permite entrar para acá pero si para acá el cual me parece la escena así de entrada muy muy siniestra chequen si no amigos díganme ustedes si no hay una persona colgando hay una señora a gusto sentada tomándose su cafecito su agua no sé su pe chequen amigos la condesa sangrienta se le conocía a esta mujer ahí este están pasando algo de su historia algo de por qué es lo por qué se le obtiene el apodo de la condesa sangrienta este le repito al venir ustedes aquí a este museo el museo campo en la entrada les van a prestar unos audífonos y estos audífonos les van a ir documentando les van a ir resumiendo todo esto y van a vivir la experiencia increíble así imagínense oír gritos y todo estar narrando de la historia de estos lugares increíble pero así de entrada yo no tengo los audífonos porque o escucho o les hablo hermanos entonces creo yo que vale la pena que mejor vengan ustedes mismos y vivan la experiencia en carne propia pero miren por algo le decían la condesa sangrienta hermano vengan a explorar y vengan a descubrir el por qué le decían así a esta mujer entramos a la siguiente sala brenda spencer i don't like mondays el lunes por la mañana brenda spencer una adolescente de 16 años disparó 36 proyectiles a sangre fría en contra de los niños y maestros de la escuela cleveland elementary school odio los lunes no me gustan los lunes solo lo hice para animarme el día no tengo ninguna razón más solo fue por divertirme vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos así que eran blancos fáciles para mí esta jovencita de 16 años por diversión amigos sacó un arma de fuego y la detonó muchas veces haciendo esta escena checa pueden ver líquido aromático increíble 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 soy el joker James Holmes el momento de su captura Luis Alfredo Garavito el monstruo de Génova porque lo que hago no lo entiendo pues no lo hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago modo superende se hacía pasar por vendedor ambulante monja indigente discapacitado y representante de fundaciones de fundaciones ficticias en favor de los niños y ancianos planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado para evitar ser descubierto cambiado continuamente de aspecto y se disfrazaba de sacerdote granjero anciano vendedor ambulante profesor vean nada más todo lo que puede hacer una persona con tal de saciar su sed de ya saben que de líquido domático hermanos con su sed de líquido vital que onda hermano que tal buenas tardes cual es tu nombre mi nombre es Ricardo Barbosa que puesto desempeña es aquí en el museo hermano soy el director director que nos ofrece este museo hermano en esta exposición estamos ofreciendo en esta ocasión una exhibición sobre el tema del perfil psicológico de la mujer asesina ok es el único museo que el que está aquí en Guadalajara de este tipo hermano en Guadalajara si efectivamente somos los únicos que tenemos este tipo de temas ok que nos ofrece este museo hermano lo que van a ver dentro de ustedes de la exhibición son figuras en cera hiperrealistas parte de la escena del crimen y una audioguía que les va a narrar lo que viene siendo la perfilación psicológica oye hermano una pregunta tú tienes algún personaje que particularmente te sorprenda más a ti me da un poquito de risa porque es la película la pregunta que siempre me hacen a mí que cuál es el asesino en serie con el que yo me puedo identificar más y yo les contesto en lo particular el asesino es John Wayne Gacy de hecho es uno de los asesinos que más traigo yo en la mente porque hasta lo sueño muchas de las veces has pensado tú hermano has pasado aquí cosas paranormales aquí tú de casualidad en esta exposición en alguna otra en lo personal no pero evidencias de clientes que vienen al museo diciendo que hay una persona de negro que de repente vieron que se movió una de las figuras eso sí lo puedo evidenciar porque tengo también yo parte de algunos clientes que compartieron en la página su experiencia paranormal que podemos perdón que podemos encontrar aquí como souvenirs no sé para comprar cosas como recuerdos cuando vengan a visitar aquí contamos con algún tipo de llaveritos que son dedos orejas corazones cerebros y tazas y playeras ok si ya las vi en la entrada también los presentamos unas cosas muy muy bonitas entre comillas porque si están medio perturbador zonas si tuvieras tú la oportunidad hermano de conocer alguno de estos siniestros personajes cuál sería el asesino en serie que me gustaría conocer es Edmund Kemper ok horarios y días que podemos asistir a este interesante museo hermano estamos de lo que es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y estamos ubicados en el centro de Guadalajara en Cayo Campo número 85 ok esquina con Juárez ok te quiero agradecer hermano pues a nombre de mis tres compañeros y mío la invitación que nos hiciste para grabar para documentar para llevarle a las personas que están viendo este video se les hace la atenta invitación y que vengan y visiten este museo ya que yo la verdad no tenía conocimiento no tenía conocimiento de este lugar hasta que nos hicieron la invitación me hiciste la invitación a mi hermano y bueno te agradecemos mis tres compañeros y yo muchas gracias hermano no al contrario estoy para servirles y aprovechando toda la gente que lo sigue que son sus fans de ustedes captura de pantalla que lo presenten en la taquilla y un precio especial para todos excelente gracias hermano ya saben captura de pantalla a cualquiera del video de mis compañeros o mía de este video y un precio especial para ustedes gracias hermano muy amable te lo agradezco mucho para servirles además para los amantes de lo paranormal el director del museo Ricardo Barbosa nos compartió este par de fotografías que tomaron las cámaras de vigilancia del lugar en donde aparecieron dos espectros en la primera aparece una bruma como claramente puedes ver con un rostro humanoide y en la segunda es al parecer el espectro de una mujer una prueba irrefutable del más allá ¿no crees? yo en lo particular nunca había visto una prueba de este tipo tan clara y tan contundente bien hermanos no me quería despedir de este video sin dar las gracias por acompañarme a mi buen amigo Jesús Pintor de Explorando el Pasado gracias hermano por acompañarnos lo logras a ti por la invitación a mi amigo Nes de Tribilidad del Misterio aquí estamos ahora si hay que pararnos el cuello ahora aquí estamos todos los cuatro reunidos ahora si no falta nadie un honor conocer a Jesús Pintor es la primera vez que también yo lo conozco entonces ahora si hay que pararnos el cuello los cuatro acá gracias hermano a mi amigo Moncho de mis viajes a lo desconocido gracias Moncho te lo doy a ti urbaniendo por la invitación excelentes localidades exploramos hoy y las que vienen señores no se despeguen porque vienen buenas locaciones vienen sorpresas gracias hermanos hermanos muchas gracias les agradezco mucho por acompañarme en este recorrido tres personajes wow increíbles yo los admiro mucho por los trabajos que tienen en sus respectivos canales y bien amigos nos despedimos de este video no sin antes agradecerles ahora si para irnos chequen nada más así nos despide gracias por su visita amigos gracias a mis tres amigos saludos amigos gracias gracias a los encargados de este bonito museo este tétrico muy muy terrorífico museo campo esta es la entrada museo palacio o campo esta aquí un ladito de la avenida juárez te lo recomendamos muy ampliamente vengan visiten y vivan la experiencia en carne propia amigos bueno ya saben que yo merengues soy su amigo el güero y este mero hermanos es su canal urbaneando ando hermanos gracias vámonos chau